Seguimos en Pro Economía y Finanzas y continuamos conversando con el ministro de la SEDECO, Juan Marcelo Estigarría. Ministro, le queríamos preguntar también de cómo estuvo actuando la SEDECO en el caso de una de las procesadoras del mercado que tuvo problemas respecto a su red. Creo que esto fue hace aproximadamente un par de jornadas. Esto también tuvo mucha afectación desde el ámbito de los usuarios que se vieron sin la posibilidad de usar el servicio. Ministro, ¿qué estuvo haciendo la SEDECO y en qué ámbito se encuentra o en qué parte del proceso se encuentra este tema en particular? Sí, la SEDECO tomó conocimiento de este hecho que hubo una interrupción en el servicio de una de las procesadoras de tarjetas y eso imposibilitó el pago de muchos servicios a consumidores. Se dio en un fin de semana, coincidió con un fin de mes, también un feriado en puerta. Entonces, muchos consumidores dejaron de acceder a servicios básicos, por ejemplo, a alimentos, a pagar cuentas dentro de locales gastronómicos. Entonces, generó mucha incomodidad en consumidores y en ese sentido la SEDECO ha recabado información y hoy estamos con un sumario de oficio activo y en marcha con relación a este hecho. Hemos firmado la resolución de apertura de sumario la semana pasada, eso se ha notificado. Hoy estamos todavía dentro de los plazos en que este proveedor tiene que presentar un descargo a fin de saber el motivo de la interrupción de su servicio y si eso está justificado y está demostrado, la SEDECO por supuesto que va a tomar en cuenta esas manifestaciones. Pero si no pueden tampoco justificar en forma debida, nosotros vamos a tener que aplicar lo que establece la Ley de Defensa del Consumidor y posiblemente sancionar también a ese proveedor, que de hecho ya es reincidente, ¿verdad? Porque nosotros en el año 2020 también por el mismo hecho, por una interrupción de servicios que se dio en un año nuevo, entonces también hemos hecho un sumario, se ha sancionado a este proveedor. Hoy día nosotros hemos ganado en el Tribunal de Cuentas esa resolución y está en Corte Suprema de Justicia en últimas instancias también, ya verás, ya está con relatores, ya está también con algunos pareceres de algunos ministros de la Corte y próximamente seguramente tendremos el resultado de aquel proceso. Pero dentro de todo, este proceso nuevo está iniciando y está en curso y estamos esperando justamente la respuesta por parte de esta procesadora. Ministro, una de las críticas en este tema fue que la procesadora no dio mucha información acerca de qué fue específicamente lo que pasó, cuál fue específicamente el problema. Justamente lo que usted dice es que tienen que hacer su descargo dentro de todo este proceso de sumario y tendrían que informar qué fue lo que pasó con el sistema. Así mismo es. No solamente hacer un descargo o presentar un escrito, ellos tienen que presentar documentales también que demuestren que ellos no fueron los que originaron este mal servicio, sino que a lo mejor pudo haber sido otro tipo de factor. pero sí ellos tienen la carga de la prueba y tienen que demostrar con pruebas fehacientes y contundentes para que nosotros podamos atenuar ese mal momento que vivieron los consumidores. Si ellos no llegan a remitir a esas documentales que tendrían que ser categóricas y en carácter de declaración jurada, nosotros vamos a tener que proceder conforme a lo que dictan las normativas de defensa del consumidor y por sobre todas las cosas, transparentar también la información. La SEDECO también con esto está buscando también una respuesta para todos los consumidores y todos los usuarios que sufrieron este tipo de inconveniente en esos días. Ministro, en este tipo de casos grandes, por así decirlo, ¿la institución actúa de oficio o todavía depende de alguna denuncia de algún usuario? En realidad, para este tipo de casos nosotros actuamos de oficio porque consideramos también que son derechos universales. O sea, este hecho afectó no solamente a un consumidor, afectó a todos los consumidores del país que utilizan ese tipo de medio de pago, los medios de pago electrónicos. Entonces, por eso es que hicimos de oficio y eso tiene mucho que ver con los intereses colectivos. Entonces, por eso es que nosotros hemos iniciado estas acciones de oficio a fin de precautelar los intereses difusos de todos los usuarios de tarjetas y de medios de pago electrónicos. No es el ámbito de competencia de la SEDECO, ministro, pero hay que también puntualizar de que en el mercado del procesamiento, de las procesadoras de tarjetas, hay cierta concentración. Esto expone mucho al usuario en el caso de que si hay algún corte o falla, algún tipo de dificultad, se queda sin la posibilidad de poder usar el servicio de tarjeta de crédito y de débito. Así mismo es. De hecho, este tipo, o sea, en el sumario anterior, donde ya fueron sancionados, nosotros le advertimos a ello que ellos tienen que tener un sistema de contingencia también, justamente cuando ocurren este tipo de hechos. Por lo visto que no tomaron tampoco en cuenta esa recomendación por parte de la SEDECO, pero ellos están obligados también a tener una especie de contingencia cuando ocurren este tipo de hechos. Ahora, si bien sabemos que esta procesadora concentra un porcentaje bastante alto de lo que es el comercio en tarjeta y el comercio de pago en QR, pero eso también les da a ellos más responsabilidad también al momento de rendir cuentas. Entonces, eso es lo que nosotros hoy medimos y por eso que también las sanciones en este caso son, no son bajas, vamos a decir, son de un punto medio para arriba. Y es por ese motivo que nosotros hacemos este tipo de procedimientos, porque se vieron afectados una cantidad muy importante de usuarios de tarjetas de crédito. Ministro, un poquitito saliendo de este tema o de este caso en particular, la SEDECO también se encuentra haciendo su trabajo con relación a otros ámbitos de la economía, a otros servicios financieros, a todo lo que compete con el consumidor en líneas generales. Así mismo, nosotros venimos haciendo una vigilancia de mercado. Nosotros tenemos una dirección de fiscalización en donde semana a semana ellos salen a la calle, salen al campo de acción en el sentido de que están realizando fiscalizaciones a estaciones de servicio, a casas de cambio, a bancos, a financieras, a farmacias, a supermercados. Entonces, también queremos dar ese manto de protección a todos los consumidores y tratar de ser preventivos, de evitar el conflicto. Algo muy interesante que hace un tiempo atrás estamos haciendo también es, estamos coordinando esos operativos en forma conjunta con los consumidores. O sea, un consumidor tiene un problema con un proveedor X, entonces contactamos con ese consumidor y un día y una hora coordinamos y hacemos en forma conjunta el operativo por el cual el consumidor fue vulnerado en sus derechos. Y eso muchas veces ayuda a que puedan corregir sus prácticas los proveedores, que el consumidor también tenga una solución más inmediata también al problema que la queja. También estuvieron actuando en el caso de los billetes, ministro, que algunas entidades estaban rechazando. ¿Cómo está ese tema actualmente? Sí, nosotros justamente hemos sacado el año pasado una resolución reglamentando lo que es la moneda de circulación nacional. Nosotros no discutimos que el guaraní es la moneda de circulación en el territorio, de circulación ilimitada y cancelación obligatoria dentro del territorio, pero cuando se da las transacciones en moneda extranjera, existe una ley de moneda extranjera, existe el artículo 10 de la ley de defensa al consumidor y el consumidor por el principio de autonomía de voluntad, cuando le indican un precio en moneda extranjera, puede honrar eso en ese tipo de moneda. Nosotros actualmente venimos haciendo un control muy fuerte a todo lo que son proveedores de servicios financieros y algunos comerciantes también que tienen o indican sus precios en dólares para que los consumidores puedan utilizar ese tipo de moneda a fin de honrar compromisos, a fin de pagar cuentas, a fin de depositar en sus cuentas corrientes, en sus cajas de ahorro. Entonces, venimos también haciendo ese control y hoy día ya tenemos proveedores sancionados por ese hecho y tenemos sumarios activos también porque están discriminando ese tipo de pago o ese tipo de depósito en consumidores. Es una práctica que lastimosamente se mantiene. Así mismo, una práctica que se mantiene. Si bien tenemos reportes de que eso se aminorizó ahora, como que mermó un poco más el rechazo, ya la resistencia ya no es un 100% de los problemas de mercado, sí todavía hay gente que rechaza, pero hay gran parte de personas que rechazaban y hoy están aceptando, porque también el Banco Central puso su grano de arena al habilitarle también a las casas de cambio, por ejemplo, a que puedan remesar estos billetes. Entonces, eso facilitó bastante también el peso que tenían los consumidores de no poder comercializar su billete y hoy pueden hacerlo a través de ese agente dentro de lo que es la cadena de proveedores. Ministro, hablando de otras de las tareas de la SEDECO, ustedes realizan también monitoreos de varios precios, precios de la canasta, otros ítems específicos. ¿Cómo están estos trabajos y más o menos qué siguen viendo con estos monitoreos? Sí, nosotros tenemos el producto semanal de la canasta básica, que son 60 productos que no pueden faltar en nuestros hogares y también de los repelentes que hoy día se tiene mucha alta demanda, ahora son 58 ítems de repelentes, en donde semana a semana venimos informando del precio al consumidor final, los locales que fueron monitoreados, los nombres de esos locales, las direcciones, las ciudades, dónde quedan y en verde señalizamos el precio más barato de cada ítem que hemos encontrado en esa semana. Si bien hay un aumento sostenido dentro de toda esta línea de tiempo de ese tipo de productos por su demanda, pero dentro de todo la intención de la SEDECO es brindar información a los consumidores y garantizar la libre elección también con este tipo de información para que el consumidor tenga como referencia a cuánto se puede comprar un precio, porque también ese monitoreo da la información de productos más baratos en un, o sea, el producto, ese mismo producto en la semana, cuál es el precio más barato y cuál es el precio más caro que conseguimos. Entonces el consumidor tiene como referencia esos precios y si el comercio queda cerca de su domicilio, puede acudir a esos tipos de proveedores y va a encontrar ese precio que nosotros informamos cada viernes. Lastimosamente, ministro, lo que también se nota siempre dentro de los registros de SEDECO es que los precios para los consumidores en cierto modo todavía siguen muy elevados. Así mismo es, todavía hay una tendencia hacia arriba, o si baja de precio, no baja el porcentaje que subió. Entonces todavía no hay ese tipo de ventaja en el bolsillo, no impacta ese tipo de efecto en beneficio de consumidores, pero sí nosotros también pensamos que con ese control que hacemos y con la llegada que tenemos con los proveedores, porque también nosotros instamos a que ellos reduzcan sus márgenes de ganancia, a que ellos puedan en algunos días de la semana promocionar algunos productos de oferta. Entonces también ahí el consumidor puede compensar también ese tipo de incremento que pueda tener en cualquier otro producto. Finalmente, ministro, la SEDECO también realiza otro tipo de actividades, más allá de los sumarios, investigaciones, monitoreos, también tiene otras actividades de concienciación para que el consumidor también esté consciente de sus derechos. Por ejemplo, tienen una correcaminata que se va a hacer, me había comentado. Así mismo es, nosotros este domingo 12 de marzo estamos celebrando la tercera edición de la correcaminata de 3K para festejar el Día Mundial de los Derechos del Consumidor, que se celebra el 15 de marzo de cada año. Este año adelantamos al domingo 12 porque es la correcaminata que por primera vez va a ser presencial. Las ediciones anteriores fueron dentro del territorio de cada consumidor por las restricciones que había por efecto de la pandemia del COVID-19, pero ahora va a ser en el Parque Ñugasú este domingo 12 a partir de las 7 y cuarto de la mañana. Así que están invitados todos los televidentes, todos los oyentes que quieran ir a disfrutar un momento y a celebrar el Día de Todos, el Día de los Consumidores. Ministro, le agradecemos muchísimo su presencia, su participación de siempre y le esperamos nuevamente. Muchas gracias y aquí presentes cuando ustedes lo indiquen.